Al menos 7.7 millones de pesos por multas fiscales fueron condonadas a 28 contribuyentes de Quintana Roo en 2021. El Servicio de Administración Tributaria perdonó créditos fiscales a empresas, escuelas, sociedades, asociaciones civiles y particulares. A los contribuyentes sancionados se les impuso penas desde 1.000 hasta 2.5 millones de pesos a cada uno por el incumplimiento del Código Fiscal de la Federación. Entre las empresas beneficiadas estuvieron Aero Coagonte con 2.537.978 pesos y Administración Futura con 916.904 pesos. Entre las escuelas y asociaciones civiles estuvieron el Colegio de Educación Profesional Técnica de Quintana Roo con 748.461 pesos y la Organización Nuevo Abrigo con 170.261 pesos. Los particulares favorecidos fueron el tabasqueño Edgar Manuel Méndez, quien fue compañero de Universidad del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, con 267.997 pesos. Igualmente, Rosa Margarita Borges Angulo, hermana del exmandatario estatal, actualmente preso en un penal de Morelos con 56.760 pesos. Otras compañías beneficiadas fueron Turquesa Organización con 622.240 pesos y Combustibles y Servicios de Quintana Roo con 285.246 pesos.